¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Incandescente y desintegró su empresa y en un incendio en Puente del Jarro, la que se está liando a Macho. Estoy muy lejos ahora mismo y eso es lo que se ve desde la otra parte, mira lo que te decía, ya está la gente aquí esperando, la policía que está por ahí que nos deja y aquí está esto que de vez en cuando ¡pum! ¡explosiona! No me puedo acercar más, pero ¿por qué no nos dejan? Está todo incendiado y de vez en cuando está explosionando todo. No nos dejan, me podría acercar más hacia la esquina, pero esta gente que está aquí la están quitando bien. ¡Vamos! ¡En una tapa! ¡Arriba, tío, sí, ya va, está! ¡En dos trapas! ¡Vale, estoy yo hoy de conductor! ¡Arriba, tío, 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 tío! Ahora, no, no, lo estoy grabando Lo estoy grabando en vídeo Hostia, hasta a mí me ha llegado aquí el calor de De la flamarada, tú Están explotando cosas, están explotando Mira, otra vez, otra explosión ¿Están explotando cosas? Sí, 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 sí ¿Tiene que ver el fuego arriba? ¿Tiene que ser por eso? Están habiendo explosiones, llamaradas Vaya tela, tío No lo sé lo que es, pero es espectacular Lo malo es que el aire que hace Se ve que se está cogiendo las naves de al lado Se están quemando todas las naves de al lado Hostia, ¿qué pedo? ¿Lo has oído? He oído La llamarada tira a 30 metros o 40 metros de altura, tío Ahora, ahora lo verás, ahora lo verás Con el vídeo Esa bola gorda que ves ha sido una explosión O sea, pues parece que ha cruzado la vía De la forma que está Sí ¿Tú sabes dónde está lo de los jamones? El secadero de jamones Un poco más para adelante Pues al otro lado de la vía ¿A la parte de allá? Sí, sí, sí A la parte de allá Sí, sí, sí Las naves que se ven a la vía del frente Pues ahí Cuidado Vaya tela Qué explosiones, tío De amaradas impresionantes Para mí es que se están cogiendo las naves de los lados Y por eso está pegando a esos pedos Lo que hay aquí con los pies Es una parte ¿Verdad? ¿Encima el aire? Qué barbaridad, tío Madre mía Qué pedo acaba de pegar ahora otra vez Impresionante, tío Impresionante Impresionante ¿Encima el aire? 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 Eso sigue pegando explosiones y ya unas llamaradas ha sido yo lo he visto y digo yo, mucho humo para que sean los paleros de aquí al lado Atrapados